Desde el periodo anterior, trabajando, bueno, cuando me había tocado estar en el área educativa de la Dirección de Cultura, trabajando con la Dirección de Políticas Inclusivas, de Liana González, que además sigue en el cargo y eso nos ha ayudado un poco, nos ha hecho más fácil ahora desde la gestión, desde el municipio, nos propusimos dar un fuerte impulso a la enseñanza de lengua y señas del Uruguay. Teníamos, cuando asumimos los cursos primero y segundo, teníamos 30 estudiantes diseminados entre Maldonado y Pan de Azúcar. Firmamos un convenio, formalizamos más el vínculo con el Centro de Investigación y Desarrollo para la Persona Sorda, CINDE. Se firmó el convenio y a partir de eso, desde la Casa de la Cultura, se empezó a centralizar mucho lo que eran los cursos de la enseñanza de lengua y señas. La Dirección de Políticas Inclusivas tenía talleres gratuitos que los sigue impartiendo por todo el departamento y nosotros centralizamos los cursos primero y segundo, subsidiamos desde la Dirección de Cultura en su momento, como lo seguimos haciendo ahora desde el municipio y eso CINDE lo lleva directo a disminuir la cuota de los estudiantes. Llegamos a tener, habilitar nivel al nivel, el tercero, el de la titulación intermedia y doño, después habilitamos un cuarto y un quinto año, llegamos a tener 20 intérpretes de lengua y señas del Uruguay, graduados genuinamente del Maldonado. Lo que, la pandemia nos destrozó toda esa regularidad de cursos y, bueno, cuando estuvimos en la Alcaldía, hablamos con Eliana, hablamos con CINDE, le dije yo quiero otra vez recuperar la carrera de intérprete, quiero que vengan para los comunales ahora porque estamos en el municipio, focalizamos, centralizamos y mejoramos las condiciones del centro comunal del Molino y el año pasado habilitamos el primer año nuevamente y ahí también además tenemos los cursos, los talleres gratuitos. Y agarramos esa primera generación, hoy ya tenemos 13, posiblemente sean 15 graduados con el que vamos a habilitar el segundo año y la idea es empezar a hacer esa secuencia, un tercero, un cuarto y un quinto a la medida que podamos. Este año el Consejo Municipal además habilitó 300 mil pesos de subsidio que van a ir también directamente para la cuota, parte para primero, parte para segundo y con el tiempo la idea es seguir creciendo, tercero, cuarto, quinto en la medida que a CINDE le sirva y que tengamos estudiantes, por eso la importancia de que la gente se inscriba y va a haber un link que nos dirige directamente a CINDE, ellos toman contacto con el interesado y a partir de ahí se genera la inscripción.